... Está bien que estemos en emergencia, está bien que estemos en... Pero estos joderos están excediendo con... Subiendo 8 soles está el kilo de limón. Entonces, ¿por qué aumentar el precio? El juve de precio está en nosotros mismos, porque la gente viene, se lleva de... Una sola persona de 5, de 10, ahí está el problema. Esto es un abuso, ahí mira, una colaza para... Abusan de la necesidad de la gente, la gente pobre que solamente vive del día a día. Porque la producción sigue igual. Parece ser una premisa que malos comerciantes no quieren acatar, causando molestias y preocupaciones... ...en los caseros, debido al alza de algunos productos, cuyos precios han llegado hasta las nubes. ¿Cómo es posible que se aprovechen de la gente necesitada? Mira este limón, 5 soles están que venden, este limón deben regalarlo, no es dable esto. 8 soles está el kilo de limón, ¿cómo es posible? Claro, joder, ¿cómo es posible? Tampoco, tampoco. Los principales mayoristas de la capital están siendo blanco de duras críticas... ...pues el alza en algunos productos ha llevado a que los mercados de barrio, mercadillos y bodegas... ...también aumenten sus precios. Hoy, el limón es punto de atención y punto de algunas discusiones. Hablamos de una subida de precio nunca antes vista, triplicando, cuadriplicando, quintuplicando su valor. 8 soles es el limón, cuando en Caquetá yo le compro un sol 50. 3 soles es el limón que he comprado. Y de un día a otro se va a disparar. Si ha dicho bien claro el presidente, que no hay, no hay escasez de nada, ¿por qué la gente abusa? ¿Por qué tanto abuso? Es demasiado, deben ponerle su precio normal. Con ustedes, el juego de la oferta y la demanda en tiempos de coronavirus. En la chacra la cosecha está normal, no hay desabastecimiento, hay trailers que están llegando con limones, la producción de limón. Entonces, ¿por qué aumentarle el precio? El juve de precio está en nosotros mismos, porque la gente viene, se lleva, una sola persona de 5, de 10, ahí está el problema. Ya está podrido. La limón está podrido y está a 5 soles. Y todavía la chica me dice, señora, si quiere vaya a comprar más allá. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los huevos, vendedores, que han llevado el producto a precios inimaginables. Hasta antes de este problema, entraban a 3 soles, 3.50 el kilo de huevo. Ahorita está entrando en 5 soles. Entonces ya la gente tiene que venderlo a 5.50, 5.60. Pero hay unos comerciantes que lo han vendido a 12, 15, 17, solo es el kilo. Por supuesto, nosotros acá en el directorio estamos identificándolos, ¿no?, para que tengan una sección ejemplar. Sin embargo, no todos aprovechan este momento para hacer su agosto. No todos son los vivazos del barrio, los criollazos de la cuadra. Todavía hay comerciantes correctos. Nosotros tenemos yuca del precio normal de 2 soles a 2.20 máximo, a subir dos líneas por lo que es el transporte, todo eso. A pesar que el Ministerio de Agricultura afirmó que no hay desabastecimiento y que toneladas, toneladas y toneladas de productos están ingresando con normalidad, La realidad, en algunos puestos mayoristas, es otra. Están llegando, pero allá los mayoristas están aprovechando a nosotros y el mayorista dice, no, en el mercado están aprovechando, no, señor. Coñero, ¿qué tenías tú en este puesto? Tomate. Tomate. ¿Dónde está el tomate? No sé, no he traído, muy caro. Es cierto que la demora de algunos camiones en llegar a su destino puede que afecte el precio, pero no al punto de quintuplicarlo. Aquí la pregunta que está dando vueltas. El Estado debería en esta situación fijar los precios. Hay algunos camiones con productos de primera necesidad que han sido retenidos en este primer día en su tránsito desde la zona de producción, desde las chacras, hasta los mercados, la zona de consumo. Pero eso se está solucionando en el transcurso del día. Está viniendo el limón del norte, sí, pero está detenido por el control que se está haciendo. Llegan los camiones, otra vez se regula solo. Entonces, porque la producción sigue igual. Sin embargo, nuestro amigo de la tiendita del barrio nos deja un claro mensaje. Soy su amigo acá de la bodega, tranquilo muchachos, tranquilo que hay todo, no hay que desesperarse. Y tranquilo, todo pasa y fuerza Perú. Es el único que ha salido de la familia a comprar. Así es mi hermano, salgo a comprar y regreso a casa porque hay que protegerse y proteger a los demás. Empatía total, todos juntos podemos vencer al coronavirus. Muchos piden sancionar a aquellos malos comerciantes que se aprovechan de esta emergencia. Una idea que quizá frene esta criollada con sabor a robo.